Probablemente te llamé la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amizades Que me han visto fatal, que no parezco el mismo de antes Es muy probable que me falten los orgullones Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observar, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo Esto dure solo un tiempo O quizás ya me amanece y meta todo tu recuerdo Y es que no logro olvidar, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas tus besos Y que ese amor no es desechable Y no se borran los momentos Y se me matan las veces Dudo que te olvides eso Probablemente Eso solo está en mi mente Y todo lo nuestro Hay argentinado Probablemente Probablemente Eso dure solo un tiempo O quizás ya me amanece Y meta todo tu recuerdo Y es que no logro olvidar Y me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas tus besos Y que ese amor no es desechable Y no se borran los momentos Y se me matan las veces Dudo que te olvides eso Probablemente Eso solo está en mi mente Y todo lo nuestro Hay argentinado DJ ¡Manos pa' arriba a la soltería! ¡Sólamo a Marituales, la gente de Barrio Santo! ¡Longa, gase la gaza! ¿Cómo? Probablemente Esto es cuestión de amor Y tiempo Es que no he podido olvidarte Me hace falta cada paso Probablemente Esto es cuestión de amor Y tiempo Tiempo para quedarnos juntitos Solamente tú y yo Probablemente Esto es cuestión de amor Y tiempo Ya aunque pase el tiempo Te juro Que no puedo olvidarte Seguridad rojo Seguridad rojo Mano pa' arriba Alianza Lima Ahí na' más Que le gana Los barras y la house Marituales, la gente de Barrio Santo Sí ¡Hula, hula, hula! ¡Hula, hula! Aunque tú me quieras amar Tú volverás Probablemente te esperas Para que llegue tu felicidad Te enamoré muy soy de ti Y quiero que tú lo sepas Probablemente yo seguiré esperando Oye, mami A que tú vuelvas Si tú lo quieras, mami Mami Tú volverás Probablemente te esperas ¡Felicito! Para que llegue tu felicidad ¡Hula! ¡Barrarse la masa! ¡Hula, hula, 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 hula! ¡Hula, hula, 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 h